Si no salgo, me llaman a los bomberos. No mames. Es una grosería. Estuvo de los 70's. Es imposible esto. Estamos de regreso en Adrenaline Extreme y ustedes lo vieron de voz de los que lo hacen. También tenemos invitadas. Hoy ya estaremos platicando más adelante. Michael Scott, uno de los mejores skaters. Pero estábamos viendo imágenes de una aberración, señor. Es una aberración de la naturaleza. ¿Tú cómo lo viste, Michael? Tú como pro del skate, ¿cómo viste ese parque? No, pues dinero a la basura directo. No, y deja eso también. La seguridad de las personas que van a ir a practicar. O sea, estábamos viendo el medio tubo. Ver something que intentaron hacer. Está mortal, Paco. Skatorama 1977, yo creo, ese medio tubo. La verdad es que ahí la diputada Rebeca Peralta, debo decirlo, le dejó ahí el monstruito a la delegación Iztapalapa. Y creo que deben de poner atención las autoridades.